La banda del Guasofuentes no se detiene y presenta su nuevo videoclip El Espejo del Pobre Diablo Encontralo en todas las redes, tiendas digitales y en las roquerías de tu barrio Guasofuentes, El Espejo del Pobre Diablo Produce Triple B El Gobierno de Morón avanza en las cloacas de Castelar Sur Se beneficiarán más de 13.000 vecinos de los barrios San Juan y Marina Estamos haciendo una obra histórica para más de 75.000 vecinos Que ahora tienen cloacas en Morón Sur y Barrio Gaona Seguimos trabajando con las obras de cloacas en Aedo y El Palomar Obras para siempre, Morón Gobierno Alice Rick vuelve al Magro El sábado 10 de Agosto desde las 20 Alice Rick sigue presentando su circo lunar Amigos invitados, jengíbaros y piezas rock Al fin del amanecer Alice Rick en Gregon Bar Capacidad limitada Alice Rick te llena de rock Londres presenta su disco Una reputación que defender Escucha Londres Momentos híbridos Nota particular porque hicimos nota con Alice de la Cargosa y con Rodrigo Manigot Sí, también Un poco de todo con los amigos de la Cargosa El Tano y el Rulo ahí Que siempre nos hacen el aguante desde hace 15 años Como bien decía, salviéndonos las puertas de todos sus espacios Para que entre ahí y van la soporte Gracias a ustedes que están siempre ahí de otro lado también Haciéndonos el aguante Nosotros agradecemos Sí En este plan obviamente hay que agradecer a la gente de Vitalogy Que se copa siempre con la pincha Vitalogy.com.ar Al amigo Leo Music El dueño de la guitarra oficial que hoy rompió ahí El Tano en el rock de fogón A la gente de Grupo NoLED, Soluciones en Pantalla de LED Y al querido Tom Veloso que nos cuida la cabellera Serán amigos Hasta la semana que viene Con más Banda Soporte Acá, por Quiero Chau